¿Cómo están mis queridos amigos? Una vez más con ustedes, gracias a Dios. En esta oportunidad quiero mostrarles unas imágenes de un trabajo conjunto que hicimos con mi hermano. Se trata de una pasamanería. Y acá les muestro la madera que obtuvimos, que es una madera llamada tornillo. Algunos listones tienen hasta casi 4 metros de altura y de diferentes espesores. También compramos una madera que fue para la tornería o los balaustres como le llamamos acá. Que son estos, que bueno ya lo trajimos del tornero y así nos entregan. Acá se está puliendo la parte cuadrada de cada balaustre. Más o menos son unos 150 balaustres, incluidos los pilares, que son los balaustres más gruesos, que tienen una perilla al final. A toda la madera habilitada para este trabajo, le pasamos un tinte al agua, hecho a base de nogalina y ocres rojo y amarillo. Esta es la madera para la pasamanería. Le hacemos una gruña a los costados de cada listón y en la parte superior solamente va a ser boleado. Esta madera que es para los pasamanos tiene 9 centímetros de ancho por 5 centímetros de grosor o de espesor. Los listones que son para la base o la parte baja de los balaustres o tornos tienen 9 centímetros de ancho por 3 centímetros y medio de grosor. Acá también habilitamos estos listones que son para unas columnas que van a ir en la línea del pasamano. Y así mismo como hemos hecho acá con los tornos, también pasamos color a toda la pasamanería y las columnas y luego aplicamos un barniz poliuritano de 3 componentes. Una vez que está todo listo vamos a embalar porque vamos a llevarlo a un lugar un poco alejado de nuestra ciudad para comenzar a instalar todo este pasamanos. Acá también habilito esta madera que va a servir para la unión de una subida y una bajada de pasamanos, lo que le llamamos codo. Como ya tengo una idea de cómo va a ser, me ayudo haciendo este corte en la sierra cinta. Y acá tenemos toda la madera ya en obra donde va a ser instalado después de un largo viaje. Esta es una presentación más o menos cómo va a quedar. Y comenzamos haciendo orificios en el concreto donde van a ir los balaustres. Voy a utilizar este tipo de tarugo metálico que es un tarugo de anclaje, así le llamamos acá. Es de media pulgada, tiene una parte que ingresa en el concreto y otra parte que queda expuesta que es un perno. A los balaustres que van a ir ahí le hacemos un orificio de esta forma para ingresarle una tuerca de media pulgada en este caso. La incrustamos de esta forma lo más apretado posible que quede interno más o menos un centímetro. Podemos usar pegamento también. En este caso para asegurar esa tuerca utilizamos unos tornillos de esta forma. Y así le hacemos a todos los balaustres que van a ir en los pasos de la escalera. Luego ponemos los balaustres de esta forma girándolos y alzándolos para que aprieten. Luego hacemos los cálculos para hacer los cortes sesgados que es necesario en esta parte. Volvemos a sacar y una vez que ya hemos hecho los cortes y todos los acoples, ahora sí fijamos. Una vez que colocamos el pasamanos, después aseguramos la parte sesgada con unos tornillos autorroscantes. Así se facilita el trabajo. En esta parte comienza toda la pasamanería. Esta es la parte inicial. Y acá donde está trabajando mi hermano es la parte final. Ahí está colocando una de las columnas de las seis que son en total. Acá continuamos con la pasamanería después de la escalera. Y acá lo que se hace es poner una base de madera llena de orificios donde se va a sostener cada balaustre. Esa base tiene que ir muy bien fija al piso asegurándolo con tarugos y tornillos. Y comienza desde donde termina la escalera hasta el final que les he mostrado. Acá ya estamos terminando el pasamanos de la escalera. Y una vez que está así, lo que me toca hacer acá es la unión. Lo que vendría a ser el codo que les había mencionado. Por esta parte todavía falta poner una línea de balaustres. Y por acá avanzamos acoplando todas las columnas de la pasamanería. Ahora cortamos el exceso de pasamanos para comenzar a hacer la unión. Y ahora les voy a mostrar unas imágenes de cómo hicimos esta unión. Esta es la madera que trajimos. Nos ayudamos de una motosierra para comenzar a desbastar. En esta primera parte del devastado hacemos este acople. Luego de esto vamos a seguir desbastando hasta darle la forma lo más cercano a lo que queramos. Una vez que está desbastado vamos a apuntalar con unos tornillos para continuar dándole la forma. Esta vez me voy a ayudar de este disco de desbaste que me acompañaron a hacer en un video pasado. En esta parte voy sacando y poniendo la unión según como me convenga para facilitar el trabajo. Como ven estoy usando el disco de desbaste y también voy a usar un disco de lija. ¡Suscríbete al canal! Y ahora aseguramos bien con unos tornillos y dejamos secar. Continuamos haciendo la línea del pasamanos. Cada tramo de columna a columna consta de una base que se fija al piso, lodo alaustres y la parte superior que sería el pasamanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Instalando este último tramo del pasamanos, casi nos gana la noche. Terminamos con las justas. Al otro día, continúo con la unión. Me ayudo de las diferentes herramientas para darle esa forma. Luego de esto, tengo que lijarlo todo muy bien, pasarle color. Mientras tanto, ya están masillando, lijando, todo lo que haya que hacer antes de darle su acabado a este proyecto. Y ya está. Como les contaba al comienzo, se está usando un barniz poliuritano de tres componentes. Esto es costoso, no solo por la aplicación, sino también porque anualmente, por lo menos, hay que hacerle mantenimiento. Bueno mis amigos, así es como quedó terminado este proyecto. La verdad que me complace mucho haber compartido este video con ustedes. Acá hay muchas técnicas de carpintería que no las he podido mostrar por cuestiones de tiempo, pero como siempre, espero poder compartirlas en próximos videos. Gracias mis queridos amigos por haberme acompañado, ojalá que este video les haya sido de su agrado. Por ahora, sin más que decirles y esperando pronto volver con ustedes, me despido hasta la próxima. Claro, si Dios así me lo permite. Hasta entonces mis queridos amigos, les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho.